Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Zorman el Gamer. Ningún juego se me resiste. Hola amigos de YouTube, soy Zorman. El Gamer. Estamos en un nuevo vídeo de Zorman World, un vídeo muy pero que muy especial, posiblemente sea mi vídeo favorito. Hoy vamos a jugar niveles musicales, pero algún que otro nivel musical, según he leído en los mails, bueno en un mail concreto más bien, no es tan sencillo como darle para adelante y disfrutar de la vida, sino que tiene un pequeño reto. Igualmente los otros no sé si tienen un reto o no, lo vamos a comprobar ahora, así que acompañadme en esta alegrosa y musical aventura. Zormanic Epic Mix. Bien, bien, bien. Remake 3DS. Corre, Forrest, corre. Y detente cabezón. Vámonos que nos vamos. ¡Eh, eh, eh, eh! Hola, ¿qué pasa? Zorman de cabezones. Lo prometido es deuda y después de un buen tiempo por fin pude comprarme la Switch y el Mario Maker 2. Como te lo prometí, una vez en un directo de Facebook acá te dejo un remake con más contenido del nivel musical que te dediqué por allá en septiembre del año pasado para que esta vez tengas la dicha de jugarlo y escucharlo como corresponde. Por cierto, muy buen trabajo la letra de música de tus canciones, sobre todo la última de Coronavirus. ¡Grande, grande! ¡Me rí bastante, jeje! Espero que vengan más temas épicos para este año, por supuesto, como un suyo otaku cantada por Lucas Skywalker, por ejemplo. Solo es una sugerencia. También te he agregado al nivel algunos easter eggs que seguro reconocerás con facilidad. Espero que te guste. Un saludo psicológico desde Chile. Alejo y Valentinas. ¡Alejo! Si a la derecha vas, un easter egg oculto al final encontrarás. Grande Yoda. Grande Yoda, Alejo. Zormanos Epic Remix. Zormanic Epic Remix. Vamos a ver con qué nos encontramos. Tengo muchos nervios. Espérate un segundo. Ahí está. Tenía que activar la música. Vale. Vamos allá. Vamos allá. ¡Ningún juego se me resiste! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Tanto los dibujos... ¿Cómo la música? Tanto los dibujos... ¡Venga a verme a Facebook! Ah, no se veía el interruptor. ¡Hago directo esto! ¡Qué épico, eh! ¡Ha hecho un popurrí de muchas de mis canciones! Seguramente las que más le gustan a mi amigo Alejo. ¡Qué grande! ¡Me ha encantado! ¡Muy pero que muy épico, señor Alejo! ¡Muy épico! ¡Me ha encantado! Y además me voy a llevar el récord del mundo. Así es la vida. ¡No! Hasta la musiquita de Facebook. ¡Qué épico! ¡Ojo, que no he hecho el récord del mundo! ¡Pero qué pasa aquí! Ahora sí. Ahora sí. ¡Uf! Estoy nervioso. Estoy muy nervioso como un oso. Nervioso como un oso. Vale, récord del mundo en un nivel dedicado a Sormanic Epic Mix. Es un mix espectacular. ¡Me ha encantado! Tiene usted, señor Alejo, un talento inigualable para hacer niveles. Por lo menos musicales. Puedo juzgar por musicales. Mi amigo Alejo, de 24 años. ¿Cómo sé que tienes 24 años? Porque soy un súper genio. Y porque tienes el 96 en tu nombre. Un súper genio. Soy adivino. Puedo entrar en la mente de los demás. A ver, voy a entrar en la mente de una chica sexy de Tokio. Vale, está pensando en mí. ¿Veis? Puedo entrar en la mente de todo el mundo. Vale, dicho esto, muchas gracias, señor Alejo. Vamos al siguiente nivel. Madre mía. Otro nivel dedicado a una de mis canciones del disco que no es tan comentada como a lo mejor Soy Español o Todos Vamos a Morir porque ni siquiera hice vídeo de esta. Pero es una canción que gusta a mucha gente. Mi Dragón. Si no la conocéis, tenéis que escucharla. Es una canción homenajeando a Power Metal con mucho sentimiento. Para su hermanita de diamante desde el corazón. A ver, a ver qué me traes, cachachavi. Que listón, lo ha dejado muy alto el señor Alejo. Hola, otra vez, hermanos de manos manales. Te escribo para enviarte mi nivel. Igual te ha llegado otro mensaje, pero era con un código erróneo. Este es el nivel musical. No sé si me recordarás, pero yo te envié un nivel y lo subiste. Es el nivel por el que te damos un millón de euros. Bien, 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 bien. Todavía sigo esperando en la cuenta ese millón de euros. En el mensaje de este nivel te puse que me encantaban tus canciones, sobre todo la de Mi Dragón. Y como le tengo mucho cariño a esta canción, he decidido dedicarte a este nivel. El nivel es muy corto, ya que hacer solo tu estribillo me costó mucho tiempo. Uf. Entonces decidí enviártelo tal cual, porque tampoco está tan mal. Espero que te guste. El código correcto es tal. Posata, no veas cómo me ha costado saber cuál es cada nota. Al no tener ni idea de música épico, se agradece muchísimo Cacha Chavi. Estoy deseando escuchar los Zorman, mi dragón. Don't move, don't move. Dejo aquí el mando. Es mi dragón. Esa última. No, pero el resto está perfecto. ¡Grande! ¡Corre para abajo! ¡Quiero el récord del mundo! No creo que ya tenga ya. Tendría que haber saltado antes. Ah, vale, que tengo que subir para arriba. Vale, he perdido. He perdido. Muy lamentable, muy triste. Mucha tristeza, pero así me da para hacer el récord del mundo. Sería algo así. Es mi dragón. Y quiere comerse a tu padre, a tu madre y a tu hermana. Pero es buena gente. Esa parte. Esa parte me hace mucha gracia, porque esa parte sí es cualquier cosa. Vale, perfecto. Vale, es que claro esto. Vale, creía que iba a tener una parte de nivel bastante complicada. Pero bueno, increíble. O sea, no era fácil hacer esta canción. Esta ha hecho la melodía de la voz y no era fácil reconocer la melodía de la voz. Pero le ha quedado muy, pero que muy bien. Lo ha clavado. Lo ha clavado. Y como me lo ha dedicado, yo le dedico el récord del mundo. Ahí está mi récord del mundo dedicado. Mi super like. Y muchas gracias, Cachachavi. Épico entre épicos. Me alegra que te guste mi disco. Bueno, por lo menos esa canción que te haya gustado tanto, que hayas hecho hasta un nivel dedicado. Te mando un fuerte beso. Un fuerte abrazo. Un guiño. Alejo y Cachachavi. El listón muy alto y muy épico. ¿Qué nos encontraremos en el último? En el último creo que sí hay que tener manos. Vamos a ver. Vale, se supone que es un nivel troll con una parte musical. Short troll level patians. 3% de éxito. Vale, vamos a ver cuán troll es. Hola, hermanos. Creo que ya es tarde para el trolleo, pero igual te paso mi primer nivel troll con un toque musical. El nivel es corto y la parte musical no es mucha, pero espero que lo juegues y lo disfrutes. Atentamente, Harold Suárez de Colombia. Grande, Harold Suárez. Grande. Vale, un segundito. Vale, 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 vale. Ahí está. Lo que no sé si... Vale, he hecho mal el timing. Tengo que tirar el... El Pou, claro. Obligatorio hacer esto. ¿Qué dices? Igual hay que ir para abajo, porque para arriba no tiene pinta de ser. No, pero para abajo no puede ser tampoco. A ver. Así sí que puede ser, ojo. Qué buen salto ese, ¿no? Vale. No, 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 no me... No me cabra. Lo que es. Vale, arriba puedo llegar, pero está complicada la cosa. A ver, es que hay un camino que me llevará a mi destino. ¿O no? Eso es así, lo tengo que hacer así, ¿no? Eso no hay más remedio. De todas formas me acabo de dar cuenta de que hay una forma de coger la seta setal. ¿Cuáles las formas? Preguntaréis. Las formas las siguientes. Hacemos esto, obviamente. Uepa. Hacemos esto y ya está. No, no te rías, ¿por qué? ¿Eh? ¡Engañado! Vale, esto puede ser que de repente... No. Vale, y vuelvo aquí. Pero se ríe. No me gusta esa risa. Una risa maléfica. Vale. Igual es otro camino. A ver, lo lógico es que por aquí... ...haya un camino caminal. Porque por ahí no puede ser. Entonces lo único que se me ocurre es... ...hacer lo que acabo de hacer. Vale, no he cogido el punto de guardado. No me gusta, no me gusta porque no puedo volver. Uf, menos mal. Es el Ave María. Es el Ave María. Qué bonita música. Qué bonita melodía. No es por aquí, ¿verdad? No es por aquí. ¿O sí? No, 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 no. No. No porque ya sé lo que va a ocurrir. Lo sabía, lo sabía. Si es que lo sabía. Aquí dos puertas. Esto me va a matar. Esto me va a matar. Estoy completamente seguro. Ahí el checkpoint. Voy a echar de menos el checkpoint. Voy a echarle mucho de menos. Vale. Dime que esto me lleva a la gloria. Se lo termina, eh. Ahora tengo dudas. Tengo que ir por abajo, por arriba. Verás, es que por aquí no va a ser. ¿O sí? Aquí hay otro camino hacia abajo. El camino hacia abajo creo que es donde está el checkpoint. No, tío, no, no. Esta vez sí coge. Vale. Hay varias posibilidades. Está ese camino. Está este. Vamos a probar este. Ah, no. Este creía... Vale, ok, 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 ok. Callo, callo. Da igual porque tengo checkpoint. Esto me lo llevo ya. Esto solamente para empezar. Vale. Me está diciendo que no. No me fío. Y ahora viene Solman el superdotado. Vale. Vale, pero la idea no es mala, ¿verdad? La idea no es nada mala. La idea es de ultradotado. No de superdotado, sino de ultradotado. ¿Por qué? ¿Por qué no cojo la suficiente carrerilla? Ay, Dios mío, de mi vida. Nunca he sabido hacer eso bien. Nunca. Nunca me sale del todo. Necesito una especie de guía o algo. Vale, esta vez sí. Esta vez Dios me va a querer. Estoy completamente seguro que Dios me va a querer en esta. ¡Ahí está! ¡Vamos! Solman, el ultradotado, el supermegadotado. Engañado a todas las posibilidades del mundo. Engañado al troll. Dime que tengo el récord. ¡38 segundos! No puede ser. No puede ser. No puede ser. Esto era más fácil. No sé qué estaba haciendo antes. Tiene que haber otro camino, tío. O sea... No da tiempo. Ahora suena toda la música. Y es que no da tiempo. Llevo 20 segundos ahora mismo. Yo creo que este cabezón, el que tiene el récord, lo ha hecho exactamente igual que yo. Es que ya llevo 40. No, es imposible hacerlo así. Es imposible. ¿Cómo lo ha hecho en tan poco tiempo? Lo he hecho yo en prácticamente 50. No tiene sentido. 38 segundos. Yo es que no sé ni lo que estoy intentando. ¿Habéis visto lo que estoy intentando? Es una locura, pero es que ya no se me ocurre otra cosa. Madre mía. Madre mía, la fantasía que me acabo de inventar. La fantasía que me acabo de inventar para intentar la cabezonería de hacer el récord del mundo en este nivel no tiene ningún sentido. Es la cabezonería máxima y ahora no me saldrá, claro. De todas formas, no me da tiempo. Y yo, ¿cómo ha hecho? Es que lo odio. ¿Cómo ha hecho el récord, tío? He hecho 41 segundos. Es imposible acortar más. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Habéis visto qué fantasía? Me acabo de... Es que no sé cómo hacer. De verdad, ¿eh? Me ha entrado en la cabeza. A ver, un momento. Esto no puede ser. 40 personas lo han jugado... Murcélago, ¿qué es lo que has hecho? Es imposible. 38 segundos. Lo he hecho en 41 con la mayor de la fantasía. ¿Qué estoy fallando? No lo entiendo. Si a alguien se le ocurre de alguna forma, escribirlo en los comentarios porque a lo mejor me estoy equivocando. Lo estoy haciendo de una manera completamente diferente. Pero... Murcélago, eres muy cabezón. Ya te he visto más de una vez por ahí en récords y demás. ¿Qué cabezón? ¿Qué manos más grandes tienes? Me gustaría currucarme en tus manos, dormir en ellas y alimentarme de tus dedos. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Sormanguelo es un video, un abrazo, un guiño y hasta la próxima. Adiós. Hago directos todos los días. Ven a verme a Facebook. Sormangvibios Sormangvibios